Hola, 15 minutos. Les preguntaba antes, ¿cómo recuerdan su primer día en la universidad? Nervios, un poco de desorientación, prisas... Bueno, ese día puede ser uno de los más importantes de nuestra formación y por eso la Universidad Autónoma de Madrid se ha propuesto que sea una experiencia agradable que les facilite el sentirse en casa como, bueno, pues en casa el primer momento ya de poner el pie en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid y para ello han organizado mañana, miércoles 19 de septiembre, por primera vez un día de bienvenida a los alumnos de primer curso. Para hablarnos de ello tenemos ya a otro lado del teléfono a la vicerectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, que es Lispaula Sanmiguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Bueno, lo primero que le voy a hacer es preguntar, ¿cómo recuerda su primer día de universidad? Pues recuerdo que bastante perdida, porque además fue aquí en la Facultad del Derecho, venía de un instituto y me parecieron unos edificios enormes, con unos pasillos enormes y unos profesores muy diferentes a los que yo estaba acostumbrada. Me acuerdo perfectamente. ¿Verdad? A todos nos queda ese recuerdo, los nervios, el ir buscando y no encontrar, las prisas, el no conocer a nadie. Bueno, esa sensación yo creo que ha sido la que ha dado pie, ¿no?, a que se cree esta jornada. ¿Cuál es el origen, por qué hacer una jornada de bienvenida? Pues bueno, es una preocupación de nuestro rector permitir que cada estudiante que inicia sus estudios en nuestra universidad pueda exprimir todas las posibilidades que tiene esta universidad y que le ofrece desde el minuto uno. Entonces, nos ha encargado elaborar una vía de acogida a nuestros estudiantes donde tienen los detalles más importantes del campus en el que va a estudiar, a quién tiene que dirigirse para informarse de determinadas materias, qué más cosas puede hacer en esta universidad, además de los estudios que ha elegido. Y eso iba a ir acompañado de un día de bienvenida. ¿Cómo va a ser esa jornada? ¿Qué es mañana, además? Es mañana mismo. Ya estamos preparando todo, ya hemos comprobado que mañana va a ser un buen día, sin lluvia, y lo tenemos todo preparado en nuestra plaza mayor del campus. Comenzará a la una y tendrá una duración hasta las cinco de la tarde, y además terminará con un concierto aquí en la Autónoma tenemos un ciclo de conciertos que se llama Música en la Autónoma, pues terminará nuestra jornada de acogida, nuestro día de bienvenida, con un concierto de percusión. Y lo que les queremos ofrecer es que en esta plaza mayor, que es una plaza mayor bastante grande, les hemos puesto a su disposición todos los servicios que les ofrece la universidad. Bueno, lo bueno es que solamente tienen que buscar la plaza mayor. No es como cuando hablábamos por primer día y hay que buscar un servicio que nos interese, o un edificio u otro, todo concentrado en la plaza mayor, no solamente los servicios generales que ofrece la universidad autónoma, en cuanto también a idiomas, deportes, becas, los programas de intercambio, todo de lo que se van a poder beneficiar luego ya a lo largo de su vida en relación con la universidad, ¿no? Sí, así es. O sea, queremos que desde el primer momento sepan, porque muchas veces llegan aquí y se centran en los estudios que han elegido y en los que se han matriculado, y no aprovechan todas las oportunidades que le ofrece, como tú has dicho, idiomas, ofrecen multitud de deportes, podrán comprobar de qué instalaciones deportivas disponen. También les vamos a informar de las diferentes becas y ayudas de las que pueden valerse. Consideramos que es muy importante que además de las becas generales del ministerio pues conozcan las ayudas propias de la universidad, nuestro fondo social, nuestro programa de talento joven, que también ya desde el primer minuto, ¿por qué no? Estén valorando qué programas de intercambio internacional hay, el voluntariado que podrían realizar, las prácticas que les ofrecemos, todas las actividades culturales, si quieren apuntarse a coro, teatro, orquesta y muchísimas, muchísimas más cosas. Pero no solo eso, sino además que también vayan conociendo a sus compañeros, el Asocio de Estudiantes de la Universidad, las asociaciones, vamos, dárselo todo servido en nuestra plaza mayor. Bueno, pues eso, para que se sientan desde el primer momento ya como en casa, como en su universidad, que la expriman al máximo esa experiencia que marca la vida de quienes realizan estudios universitarios. Además, llegar así, siempre que llegar a los sitios, con tiempo, de los primeros, y en este caso también la universidad tiene premio, ¿no? Los primeros mil estudiantes que lleguen van a tener esa guía en formato físico, ¿no? Sí, efectivamente. La guía, por supuesto, la vamos a enviar a todos los estudiantes en formato electrónico, que es lo que se lleva hoy, pero a los primeros mil estudiantes que vengan a la plaza mayor recibirán la guía de acogida en formato físico y además una pequeñita bolsa de almuerzo. Se me ha olvidado comentaros que van a estar amenizados por música, demostraciones de los distintos deportes que se ofrecen en la universidad, y nuestras asociaciones de estudiantes, que tenemos muchas y con intereses muy diversos, pues alguna de ellas se ha ofrecido a realizar algún tipo de exhibición. Pues van a poder ver el sol, les van a hacer un experimento, otros van a hacer un simulacro de debate, o sea, yo creo que es una forma muy buena de llevarse una buena idea de todo lo que van a poder hacer los próximos años aquí en el campus. Y que desde el primer momento se pongan ese chip de vida universitaria que tiene muchas vertientes, tanto deportivas como de actividades paralelas a esa formación académica, y que desde mañana, miércoles 19 de septiembre, van a poder vivir como suya, ya saben, de una a cinco en la Plaza Mayor de la Universidad Autónoma de Madrid. Les animamos a que acudan ese día de bienvenida a los alumnos del primer curso, que seguro, seguro lo van a vivir con emoción y además va a ser enriquecedor, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos listos para que sea una buena jornada para ellos, que el inicio de la universidad sea con muy buen pie y presagio de que el futuro será también muy bueno. Pues Liz Paula Sanmiguel, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por hablarnos de esta jornada y sobre todo gracias por desarrollarla, porque seguro que los alumnos que llegan de novatos, digamos, a la universidad, la van a vivir con mucha intensidad. Así que, enhorabuena por esta iniciativa. Un saludo. Un saludo, Sonia. Muchísimas gracias. Buen día. La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas.